El primer reporte de las autoridades de tránsito señalaban que el bus afiliado a la empresa Almirante Padilla, que tenía como destino final el municipio de Maicao, colisionó con un camión de placas TAW-145. Cuatro pasajeros del bus murieron, dos en el lugar de los hechos. Otras 26 personas se encuentran heridas. 11 pacientes a nuestra institución, de los cuales en el momento permanecen tres hospitalizados en el servicio de hospitalización y uno en la unidad de cuidados intensivos. El resto de pacientes fueron dados de alta por traumatismos menores. A la clínica Campbell fueron ingresadas 10 personas. Dos de ellas se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Siete pacientes que en la actualidad tenemos en la urgencia totalmente estables. Hay dos pacientes, uno que está sin identificar todavía, pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos, uno bajo ventilación mecánica. Entre los heridos que son atendidos en la clínica Hayer se encuentra una ciudadana venezolana quien será sometida a una cirugía y pidió publicar su fotografía para enterar a sus familiares en el estado de Zulia de lo ocurrido.